Dios es bueno, Él es el sanador, Él es el sanador, para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible, así que espero que en este momento usted esté compartiendo con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con siete, con ocho, con todos sus amigos, con todos sus contactos, dígale que aquí en este momento estamos orando por sanidad, que venga y que se conecte un momento y que también si necesita oración, oraremos por su necesidad, solo le pedimos que nos dé su nombre completo, sus apellidos, su edad y con eso es suficiente, y oraremos para que el Señor haga un milagro, para que el Señor extienda su mano poderosa, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. bendiciones, bendiciones, bendiciones Alfredo, bendiciones Jackie, bendiciones hermana Claudia Romero Raimundo, bendiciones, muchas bendiciones, sean bienvenidos, sean bienvenidas, espero que usted esté compartiendo, le decía con sus contactos, este tiempo de oración. Necesitamos correr la voz, oración gratis, oración por sanidad, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible, Él es el que sana nuestro cuerpo, nuestra alma, Él sana totalmente todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible, bendiciones hermana Lupita, bendiciones, muchas bendiciones también a Astrid Diaguno, bendiciones, bendiciones a nuestros amigos y amigas que también se conectan a través de Periscope, y a quienes se conectan a través de Instagram. Muy bien, espero que usted esté compartiendo con sus amigos, gracias a Dios, porque el Señor está haciendo milagros, prodigios y maravillas, porque Él es el sanador todopoderoso. Eso es. Muy bien, comparta, comparta este tiempo, comparta, comparta, estamos orando aquí por sanidad, por sanidad, por sanidad. Oh, bro, gloria, 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 gloria. Bendito seas, Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias por todo lo que ya has hecho, por todo lo que estás haciendo, y por todo lo que seguirás haciendo, Señor, en la vida de todas estas personas, por las cuales hemos orado, Señor, en estos días. Gracias, Dios eterno, por la sanidad, por el milagro en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Bendito seas, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todos los milagros que has hecho. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe, oh, Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de tu hija Virginia González Ríos, en la vida de tu hijo Javier Solano, Félix Javier Solano Soriano. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito seas. Gracias, Dios eterno, por lo que estás haciendo también, Señor, en la vida de tu hija Virginia González Ríos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de tu hija Florencia Hernández Ortiz. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida también de Eiker Isaac Ramírez López. Gracias. Bendito seas, Padre Celestial. Bendito seas. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de la niña Esmeralda Carrasco, Señor. Gracias, gracias, Padre, por el milagro creativo, por el milagro maravilloso, Señor, de sanidad que se ha desatado y manifestado en la vida de esta niña Esmeralda Carrasco, Señor, de tan solo cuatro años que había nacido, que nació sin ver y sin caminar, que ahora tiene cuatro años y aún no había caminado. Pero ahora, Dios eterno, está ocurriendo el milagro en su vida. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias por lo que estás haciendo también en la vida de tu hija Cecilia Abadillo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de tu hijo D'Amberto Santiago Victoria. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Gracias, 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 Señor, por lo que estás haciendo en la vida de tu hija Graciela López Ojeda, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús oramos por Justino Ojeda Martínez en este momento. En el nombre de Jesús estamos declarando sanidad en su cuerpo, sanidad en sus huesos. En el nombre de Jesús hablamos vida, hablamos sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús lanzamos decreto de vida, decreto de vida, decreto de libertad en la vida de Justino Ojeda Martínez. En el nombre todopoderoso de Jesús, reprendemos también todo ardor e infección en la garganta de Alfredo Millán Arenas. En el nombre de Jesús, reprendemos en esta hora todo dolor y todo ardor de garganta lo echamos fuera de la vida de Alfredo Millán Arenas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador. Gracias también en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos preciosas a Martina Antonio Juana, Señor. Aleluya. Enviamos sanidad a todo su cuerpo. Reprendemos todo problema en su cabeza, en su cerebro. En el nombre de Jesús se quita todo mareo. En el nombre de Jesús desaparece toda dolencia. Desaparezca toda dolencia de su cuerpo, de su cabeza, de sus huesos, de sus arterias. En el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien. ¿Quién más? Perfecto. Siga compartiendo en esta hora. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, poder, poder sin igual poder. Oh, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en este momento, oramos por la señora Serafina Jiménez Luis. Reprendemos en este momento ese espíritu de cáncer, ese tumor en la pierna, esa bola en el nombre de Jesús. Esa bola en el nombre de Jesús lo reprendemos. Todo cáncer en el nombre de Jesús desaparezca, desaparece en esta hora. Desaparece, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Desaparece ese cáncer en el seno, ese tumor en la pierna, esa bola en la cabeza. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad, te ordeno que salgas ahora. En la vida de Serafina Jiménez Luis, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Desato sanidad en este momento, en la vida de Serafina Jiménez Luis. Desato sanidad, sanidad en todo su cuerpo, sanidad en su seno, sanidad en su pierna, sanidad en su cabeza, sanidad en su sangre, sanidad en sus huesos, sanidad en sus arterias, sanidad en el nombre de Jesús a toda su sangre. En este momento, en el nombre todopoderoso de Jesús. Oh, Dios Santo, todopoderoso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos en este momento por la señora Rocío Ramos Lara. Ese cáncer de mama en el nombre de Jesús. Lo maldigo y lo he hecho fuera ahora mismo. De la vida de la señora Rocío Ramos Lara. Espíritu de cáncer, espíritu de cáncer, espíritu de tumor. En el nombre de Jesús, desaparece, desaparece, desarraigate de ahí. En el nombre de Jesús, desarraigate en esta hora de la vida de la señora Rocío Ramos Lara. En el nombre de Jesús, enviamos en este momento sanidad, sanidad, cancelamos esa maldición. Deshacemos ese cáncer. En el nombre de Jesús, no tienes suerte ni parte. Desarraigate ahora mismo de la vida de la señora Rocío Ramos Lara. En el nombre de Jesús. Es más grande el poder de Cristo. Es más grande el poder de Dios que el poder del cáncer, que el poder del tumor. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, es más agresivo el poder de Dios. Es más agresiva la sangre de Cristo. Es más agresiva la sanidad de Dios que la enfermedad del diablo. En el nombre de Jesús, enviamos sanidad en este momento a la señora Rocío Ramos Lara. Padre, recibe la gloria, la honra en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que se rompa esa maldición de cáncer en las mujeres, de tumores en las mujeres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo cáncer en todas las mujeres. Cáncer, todo tumor. En el nombre de Jesús, en esta hora, enviamos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. A todas esas mujeres, valientes, esforzadas en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor, bendito seas. Aleluya. Mujeres tienen que ser valientes en el nombre de Jesús. No tienen por qué heredar ningún cáncer, ningún tumor. Eso no es para ustedes. En el nombre de Jesús las bendigo. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad en sus cabezas, en sus órganos. En el nombre de Jesús sean sanas. Sean sanas en el nombre de Jesús. En esta hora oro por la señora Patricia Juárez González. Reprendo ese espíritu de diabetes. En el nombre de Jesús le hablo en este momento al páncreas. Que trabaje, que funcione, que resucite. En el nombre de Jesús, que la sangre, toda la sangre sea sangre limpia, que recorra todo su cuerpo, sus arterias, las venas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este momento hablamos sanidad a sus riñones. Hablamos sanidad en esta hora a la vida de la señora Patricia Juárez González. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, enviamos sanidad, sanidad a la vida de la señora Patricia Juárez González. Patricinia Juárez González, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda diabetes desaparece. Toda gangrena desaparece de su pierna, de su pie. En el nombre de Jesús le hablamos vida. Le hablamos vida a su pie, a su pierna. En el nombre todopoderoso de Jesús. Oh, Padre, gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas, bendito seas. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a Dios para siempre. Amén y amén. Muy bien, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por todo nuestro país. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento oramos por nuestra nación. Oramos en esta hora por toda nuestra nación. Oramos por todas las autoridades de nuestra nación. Las autoridades federales, estatales y municipales. Oramos en esta hora por todos los partidos políticos. Oramos en el nombre de Jesús en este momento. Por todas, por todas las familias de nuestro país. Padre celestial, clamamos por salvación, por sanidad y por liberación de todas las familias. Venga a tu reino, Señor, a todos los medios de comunicación de nuestro país. Establece tu reino en todos los medios de comunicación, Padre. En el nombre de Jesús establece tu reino en todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones de gobierno. En el nombre de Jesús establece tu reino en todo el sistema educativo de nuestro país. Establece tu reino, Señor, en todas las universidades, en todos los niveles educativos de nuestro país. Venga a tu reino, venga a tu reino, Padre. Venga a tu reino, Señor, a todo, a toda la economía de nuestro país. Venga a tu reino, Señor, a todas las artes, la música, el deporte, los deportes, el entretenimiento. Venga a tu reino, Padre celestial. Venga a tu reino, a nuestro país. Venga a tu reino, a nuestra nación. Venga a tu reino, Padre, a todas las familias de nuestro país. Las ponemos en este momento delante de ti, Señor, con nombre y apellido a cada una de ellas. Oramos por todos los matrimonios, por todos los ancianos. Oramos por todos los varones, las mujeres, la juventud y toda la niñez de nuestro país. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en este momento, México, te hablamos en el nombre de Jesús. Que tus ojos espirituales sean abiertos. México, que los ojos espirituales de todos tus habitantes sean abiertos. Que los ojos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús. Y que el reino de los cielos se establezca en todos los rincones de nuestra nación. En el poderoso nombre de Jesús. Que millones sean salvos. Que millones sean salvos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, oh, sí, oramos en este momento por José Emilio Bustamante. Oramos por este niño, el niño José Emilio Bustamante. Luis, reprendemos esa fiebre en este momento. Desapareces, espíritu de fiebre, espíritu de enfermedad. Te reprendemos, te echamos fuera en esta hora de la vida de el niño José Emilio Bustamante Luis. En este momento, enviamos sanidad a tu cuerpo. Enviamos sanidad a tu cuerpo. Sí, José Emilio Bustamante Luis. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Oramos también por nuestra hermana Georgina Ramos Lara. En el nombre de Jesucristo. Ese espíritu de alcoholismo. En este momento lo reprendemos. En la vida de su esposo. De su esposo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás. Ordeno que sueltes al esposo de la hermana Georgina Ramos Lara. En este momento reprendemos ese demonio. Reprendemos ese espíritu de alcoholismo. Te ordenamos que sueltes la mente, el cuerpo y cada parte que has estado controlando. Este demonio mentiroso de alcoholismo. De tabaquismo. En el nombre poderoso de Jesús. En este momento echamos fuera ese demonio. De la vida del esposo. De nuestra hermana Georgina Ramos Lara. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que este varón sea envuelto, Señor. En esta hora. Bajo un poder maravilloso, Señor. Que cambie y transforme para siempre su vida, Señor. Y su familia pueda ser bendecida. A partir de este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Les bendigo en esta hora. Desato bendición también en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor siga guardando sus vidas, sus familias. Que sigan teniendo salud. Así como prospera su alma. Que tengan abundancia de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. En el nombre todopoderoso de Jesús. Y recuerden, Dios nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará. Que la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, les guarde, les proteja en su entrada y en su salida. Que el Señor los lleve de victoria en victoria. De bendición en bendición. De abundancia en abundancia. De abundancia en abundancia. De abundancia en abundancia. De fe en fe. De gloria en gloria. De gozo en gozo. De fortaleza en fortaleza. De bendición sobre bendición. Que sean benditos en su entrada y en su salida. Que sean benditas en su entrada y en su salida. Que sean benditos, benditas en el día, en la noche. Que sean benditos. Que la bendición de Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. En sus padres, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios. En el nombre poderoso de Jesús. Muy bien. Dios les bendiga mucho. Les ruego que compartan con sus amigos, contactos este tiempo. Y bueno, y que también estemos orando unos por otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Amén y amén. A ver si se recuerdan este canto. Creo que no, ¿verdad? Es un cantito viejito. Tierra bendita. La de Palestina. Donde nació Jesús. Te derramó la sangre, preciosa sangre. Amén y amén. 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 ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué cantitos esos! Bonitos, ¿verdad, emana? Laura. Gloria a Dios. Muy bien. Muchas bendiciones. Saludos, Abraham. Ánimo, ¿eh? Ánimo. De victoria en victoria. De bendición en bendición. De gloria en gloria. Así es. En Cristo siempre somos más que vencedores. En Cristo siempre vamos de gloria en gloria. En Cristo siempre vamos de abundancia en abundancia. En Cristo siempre vamos de fe en fe. En Cristo siempre somos más que vencedores. ¡Wow! Bendiciones y muchas bendiciones. 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 Bendiciones y muchas bendiciones.